Si acaso te ofendí, perdón Si en algo te encargué, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón por este amor sin fin Perdón por todo tu dolor Perdón, perdóname mi vida Se me desborda el corazón con solo oír tu voz Con solo pensar y poderte pasar lo más Y aunque mi orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con la ansiedad Se me desborda el corazón con solo oír tu voz Con solo pensar en ti, poderte pasar lo más Y aunque mi orgullo me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir con la ansiedad Si acaso te ofendí, perdón, perdón Si en algo te engañé Perdón, perdón Si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida